Esto se reafirma en un recorrido efectuado por un equipo de LTV Noticias por la mencionada localidad, donde conversamos con varios actores comunitarios y conocimos de la prioridad de producir alimentos y acercarlos a los pobladores. En estos momentos le estamos ofertando producciones a los distintos barrios que tenemos encravados en la comunidad, así como le damos a comercio, a gastronomía, a copio, con el balance que tenemos con ellos, pero el excedente de producciones lo vendemos en los barrios que tenemos, donde estamos ubicando las producciones en distintos puntos que tenemos en la comunidad para que no haya aglomeración de personas, donde ha sido aceitada por la población, no están haciendo cola, se le está ofertando en la intención de lo que podemos, le estamos ofreciendo viandas, hortalizas y fruta. Mientras esto sucede, en la cafetería de Mejía se aplican otras medidas. Hemos cambiado la forma de vender los alimentos, la cafetería la mantenemos cerrada, pero despachamos los alimentos para llevar por una ventana. Hemos mantenido la oferta de refresco, de pan con jamonada, en otras ocasiones pan con queso también. El refresco que se hace es de fruta, que la CSS nos da la materia prima y nosotros lo elaboramos aquí mismo. Un método eficaz ante el nuevo coronavirus es sin duda el lavado frecuente de las manos, de ahí que la venta de cloro se hace necesaria y la bodega local se hace eco de que sus consumidores lo adquieran de manera normada. En esta también se muestra en el portal un cartel que a primera vista informa a padres y estudiantes de los horarios de las teleclases, con el objetivo de que no las pierdan. La atención primaria de salud y el pesquisaje profundo en estos días de contingencia, bien lo conoce la doctora Marta Yolema. Se conoce que el adulto mayor, el país le da mucha importancia, en estos momentos son pacientes de grupos de riesgo y como estrategia del consultorio adoptamos que todo paciente mayor de 60 años no deambule al consultorio. Y entonces las consultas las estamos dando domiciliariamente, los vamos, los visitamos a los pacientes con alto riesgo y el programa del PAMI, el programa materno infantil igual. Es el poblado de Mejía sin duda una comunidad en la que la prevención y cuidado de sus ciudadanos constituye la prioridad ante la COVID-19. Yudir Gamboa, LTV Noticias.